está centrado el quechua chanca, ¿no? Muy bien, entonces con esa pequeña introducción vamos a dar inicio una vez más. Mucho respeto a las clases, por favor, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Muchas gracias. Permítanme compartir mi pantalla, por favor. Bien, entonces recordemos que esta es nuestra quinta clase, nuestra penúltima clase. La siguiente clase va a ser el día sábado, en el cual vamos a hacer un pequeñito ejercicio, ¿no? Hoy vamos a recordar, como hemos venido haciendo durante las demás clases, ¿no? Vamos a recordar un poco lo que hemos estado haciendo en las clases anteriores. Recordemos también que este es un nivel básico aún, ¿no? No es un nivel básico, digamos, este intermedio ni un avanzado, ¿no? Entonces es un nivel básico aún, ¿no? Porque estamos recordando y en este caso hay muchos participantes que están dando inicio a, en este caso, su conocimiento y aprendizaje dentro del mundo quechua, ¿no? Entonces recordemos que es la quinta clase hoy vamos a seguir conociendo, en este caso, el mundo quechua. Vamos a conocer un poquito de las partes del cuerpo humano, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces también vamos a desarrollar hoy día preguntas y respuestas comunes, ¿no? Del día a día, ¿ya? Por ejemplo, el cuál, el qué, el por qué, ¿no? Entonces ese tipo de preguntas que vamos a también conocer un poquito hoy día y algunos usos de vocabularios adicionales, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿ya? La siguiente clase, pido la participación nuevamente de todos ustedes, porque va a ser un poquito, creo que más interesante aún, ¿no? Porque ya no solamente vamos a desarrollar, digamos, un poco de vocabulario como hemos venido haciendo hasta ahora, sino la siguiente clase vamos a desarrollar ya a nivel de conjugación, ¿no? Vamos a trabajar la conjugación de los indicativos en presente simple de los pronombres y verbos, ¿no? Entonces empezamos esta etapa de armar pequeñitas oraciones o pequeñitas ideas, ¿no? Entonces la siguiente clase, digamos, que podría ser un avance del, del siguiente nivel, ¿no? Del siguiente nivel y adicional a eso, el ejercicio que vamos a hacer el sábado también, este, posterior a lo que desarrollemos en, en la clase, los participantes, los voluntarios, pueden, van a tener unos minutitos para que puedan armar su pequeña presentación en quecho y con ello puedan también hacer una participación durante la clase, ¿no? Eso vamos a desarrollar el día sábado, ¿ya? Es como que para finalizar el, 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 el curso de estas dos semanas, pero también para, eh, adelantar lo que se viene en este caso en un siguiente nivel, ¿no? Eh, ya depende en este caso de la, de, de grupos, de participantes que, 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 que nos pidan, este, que la, la apertura del siguiente nivel del quecho, ¿no? Muy bien, entonces con esa pequeña introducción vamos a dar inicio, ¿ya? Hayerico eso. A ver. Algo pasó que no puedo cambiar, digo, ahora sí, ya. Entonces, recordemos, recordemos que quien les habla, Yachachi, ustedes en este caso alumnos, Yachajuna y alumno en singular, Yachach, ¿no? Esto está totalmente sacramentado, no hay nada que discutir, ya saben ustedes, ¿no? Entonces, vamos a recordar lo que hemos aprendido en las clases anteriores, Yachachachita y Uyarizo, ¿ya? Entonces, empecemos a recordar y para esto ustedes ya saben la dinámica. La dinámica es que pedimos voluntarios que levanten la mano y nosotros damos la autorización para que puedan prender su micrófono y con ello puedan participar, ¿no? Puedan desarrollar en este caso, WASI, que significa en español, WASI, CUNA, que significa en español, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pedimos voluntarios, por favor, antes, en este caso de que, este, pido que sean los participantes, levanten la mano y puedan hacer el micrófono. Tengamos un poquito cuidado con el chat. Es cierto que por ahí nuestra proactividad no gana, pero por ahí todavía debemos darle la oportunidad este, a los, a los que levantan la mano, ¿ya? Muy bien, levanten la mano, por favor, los voluntarios, para dar inicio. ¿Quiénes desean? Deja, pelada. Deja, pelada, mira a nosotros. Nancy, apaga tu micrófono. Ya. Entonces, voy a ver quiénes son los voluntarios. Jaleri Cusum, Carlos Culli Pariachi, Carlos Imaina Llamalintuta. Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Jaleri Cusum, Carlos Rúsel Contreras. Ayin tuta, Imaina Llamour, Rosel. Ayin tuta y achache. Ayin tuta, Japan. Ayin, ayin. ¿Qué es mi casa? Mi casa, algo ayer ¿Has visto? ¿Rosel? ¿Masicuna? Las casas Las casas, algo ayer ¿La casa es mi casa? Las casas Alguien, ajá, mis casas Alguien, cosa? Añai, Rosel Huck, teñe tapo y camoza Ester Zucari, Zucapuca Ester Zucari, Chaypichu, Oshkanki Ester Manamoyoyamaikichu Profesor Ayintuta Pirja Español Pirja Sí Pirja En Español Ayintuta Manam Pared Pared Ajá, pared Alguien, ajá Cancha, Ester Pared La siguiente Cancha ¿Me escucha? Pared Sí, ya está Ahora cancha Ester, cancha Corral No sé Cancha, patio ¿No? Patio Cerco Ajá Cusa Ester Gracias Ester Creo que tienen De repente El internet Está un poco Te está llegando Un poquito atrasado Ya Vamos a continuar Con otro compañero Ajá Geni Lía Ajintuta Ima in Alliam Ajintuta Yachachi Ajintuta Pungkui Imatahkanman Puerta Puerta No, no Mi puerta Mi puerta Ajá Mi puerta Ajá Tumpata Junin Imatahkanman Genopawa Yachachi Hace ¿No? Poco calor ¿No? Poco calor ¿No? Digamos Tumpata Nisiutachirin Geni Geni Genopawa Yachachi Algin Genopasaiki ¿No? Hace Demasiado Frío ¿No? Ya Demasiado frío Demasiado frío Ya Entonces Recuerden que En la clase anterior Justo hemos visto Tumpata Junin Es Digamos Hace calor Hace calor Pero poco ¿No? O sea Ni al extremo Que es muy poquito Ni al extremo Que es demasiado ¿No? Nicio Eso sí es exagerado Exageradamente ¿No? Exageradamente ¿Ya? Hace demasiado frío La siguiente Vamos a llamar Ahora le vamos a dar la oportunidad A Yari Polido Yari Yari ¿Estás? Arnaldo Cruz Aquino Yari 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 Huayta. Huayta es flor, ¿correcto? ¿No? Churana para poner, para poner la flor. Lo que podría ser describiendo la función que tiene un florero, ¿no? Ya, ya, ya. No lo escuché bien, no lo escuché entrecortado, escuchado. Jamparay. Ima tazkanma. Ima, ima. Jamparay. Jamparay. Manam. Manacho. Ya. Jampara es mesa, ¿no? Jampara es mesa. Jamparay. Mimesa, ¿no? Mimesa. Ahí está. Punchaokuna. Si punchao es día, punchaokuna, días, ¿no? Días de la semana puede ser, ¿no? Días de la semana. Contextual, ¿no? Punchaokuna son varios días, ¿no? Ok. Vamos a seguir. La siguiente. La siguiente. Más voluntarios. Vamos a continuar con Giovanna Álvarez Cartolín. Giovanna Ayintuta. Giovanna. Ayintuta. Yintuta, Ani. Jueves. Ima tazkanma. Iyapachau. Iyapachau, ¿no? Iyapachau. Cosa. Iyapachau, punchao, ¿no? Día jueves, ¿no? Ahí está. Iyapachau, punchao. Domingo, Ani. Intichau. Intichau, punchao. Ajá. Intichau, punchao. Cosa. Jokta, tapoigamos, Ani. Joktañas. Cayetana Asensios. Cayetana. Sí, profesor. Ayintuta. Ayintuta. Junio, en quechua. Manan, muchacho. Ajá. Mancacuna, mancacuna, ollas. Ya, ya, vamos a, vamos a irte a cagar, mancacuna, ollas. Ah, está bien. A ver, ¿alguno que sabes más? Manan. Manan. Ya. Sí. Ya, añay, gracias. Entonces vamos a seguir. Entonces, junio es Inti, Raimi, Quilla, ¿no? Mes de junio. Inti, Raimi, Quilla. A ver, vamos a preguntar a Fabiola Díez Cortés. Fabiola. Profesor, buenas noches, es el más difícil. Si no sé eso, profesor, ¿puedes decir otra palabra? Otra palabra que puedo decir. Nina es fuego, profesor, fuego. Nina es fuego, ajá. ¿Algún otro que sabes? Marca es pueblo. Marca no es pueblo, manam, manam. Marca, marca. Lugar, lugar. Manam. Zona, zona. Ya, marca es el segundo nivel, ¿ya? Segundo piso. Segundo piso. Ya, segundo piso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las casas de, digamos, de los Andes, todos, la mayoría tienen su marca, ¿no? Su marca, en este caso, es el segundo nivel de la casa, ¿no? Donde normalmente guardan los productos que han sido cosechados, ¿ya? Es cierto que marca podría también tener otro significado. Por ahí, por ejemplo, cuando hablamos de Andamarca, Pampamarca, ¿no? Yuracmarca. Sí, o sea, hay diferentes contextos que pueden... Uwaman, marca, de Huancayo. Entonces, por ahí puede tener, en este caso, una connotación del lugar también, ¿ya? Una connotación del lugar. Pero, lo usual para, en este caso, pueblos, es yagta, ¿ya? Lo más común. O general, claro. Yagta. Yagta. Ok. Entonces, marca, siempre vamos a elevar, digamos, a hablar de zonas elevadas, ¿no? Por ahí, por ejemplo. De una casa. Ajá, ya. Entonces, ahí continuamos. Gracias. Gracias. A otra persona. Erika Samayoa. Erika. Alintuta Yachache. Alintuta Erika. Septiembre. ¿Y matas canman? Yaruraymi. Yaku. 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 Yaku Raimi. Quilla, ¿no? Mes de septiembre. Ajá. Uray. Ya. Saunai. ¿Y matas canman? Almohada. Saunai. Mi almohada, es correcto. Almohada. Ajá. Pero dice Saunai. Fíjate acá. Saunai. Mi almohada. Mi almohada. Ajá. Mi almohada. Cusa. Ajá. Añai. Gracias. Hócteta. Digamosa. A ver. No hay más voluntarios. ¿Qué les parece si empiezo a preguntar aleatoriamente a cualquiera de ustedes? ¿Qué les parece? Ajá. Creo que ya todos están preparados, ¿no? ¿O no quieren participar? Ya. A ver. Vamos a preguntar a Juliana. Juliana Alfaro. Buenas noches. Sin duda, Juliana. Sin duda. Para mí. Y matas canman. Para mí. Tiene que ver con las estaciones, ¿no? Ajá. Cusa, cosa. Allí. Aquí está. Es primavera. Para. Para. ¿Para qué es? Lluvia. 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 Ajá. Ahora sí. La siguiente. Ayúdame. Sí, guermita. Invierno. Ajá. Temporada de frío, ¿no? Ajá. Frío. Añay. Gracias. Temporada de lluvia. Y la siguiente es temporada de frío. ¿Ya? Añay. Gracias. De las heladas. Ajá. La época, en este caso, de las heladas, ¿no? Ya. Ajá. ¿A quién le gustan los dibujitos? Ayúdenme, por favor. ¿Más voluntarios o los llamo aleatoriamente? A ver. Russell Contreras nos quiere ayudar. Russell. Ay, yo, yo, yo. Casi nada de lluvia. Pisi, para. Pisi, para. Ajá. Poca lluvia. Sí. Poca lluvia. Poca, 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 poca. Chicaya, no, no, ¿cómo se llama? Lo que hemos aprendido en la clase anterior. Pisi, para. Alim, para. Alim, para puede ser, puede ser entendido de diferentes formas, ¿no? Como que lluvia buena, una cosa así también, ¿no? Contextual. Entonces, lo correcto sería, tumpa, para. Un poquito más, ¿no? Un poquito más que el pisi, ¿no? ¿Ya? Ah, adiós, chachi. Añay, añay. Con junto, te aplicamos. Entonces, Gisela, cuya, guerrero. Gisela. Ayintuta, ya, chachi. Ayintuta, Gisela. Mucha lluvia. Yumpa, para. Yumpa, para. Ajá. Ya bastante lluvia, ¿no? Ahora sí, exageradamente lluvia. Demasiada lluvia. Sin chipara. Sin chipara. Ajá. Sin chipara. A alguien, a alguien. Juk, teñe, tapicamosa. Juk, te tapicamosa. A ver, más voluntarios. Levanten la mano o los llamo aleatoriamente, ¿no? Manuel Estrada. Manuel. Añayintuta, ya, chachi. Añayintuta, Manuel. Sala de descanso, sala de estar, ¿no? Una sala. Y Matajanman. Samana, uko. Samana, uko. Ajá. Samana, uko. Añayintuta. El comedor y Matajanman. Similar, ¿no? Sería, mi cuna uko. Mi cuna uko. Recordemos que estamos describiendo la función de las habitaciones, ¿no? Digamos, de estos espacios, ¿no? Son funciones que posiblemente, digamos, otro profesor lo pueda traducir de otra manera, ¿no? Son aproximación, ¿ya? Añay, Manuela, gracias. Vamos a preguntar ahora a Carlos Balvin. Carlos. Añayintuta, ya, chachi. Añayintuta, Carlos. Baño. Hispana, uko. Hispana, uko. Ajá. Tukucheiki, con el dormitorio. Uyuna, uko. Puñuna, uko. Añayintuta. Ajá. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a nuestra clase de hoy, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es preguntas y respuestas de uso diario, ¿ya? Son las siguientes, por ejemplo, ¿no? Tapuining, van a ser las preguntas. Kutichini, van a ser las respuestas, ¿ya? He desarrollado este material justamente para poder diferenciar las formas de cómo preguntar, ¿no? Y también las formas de cómo podemos responder, ¿ya? Entonces, por ejemplo, empecemos acá. Imataj, sutiiki. En este caso, el sufijo tag es un sufijo interrogativo, ¿ya? Imataj, ¿no? Imataj. Cuando escuchan el sufijo tag, posiblemente les está haciendo alguna pregunta, ¿ya? Entonces, cuando dicen ima, es cual, ¿ya? Ima es cual. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Dice acá, ¿no? Cuando añade, en este caso, el suti, ¿no? En primera persona. Imataj, sutiiki. ¿No? Es alguien, digamos, en primera persona está preguntando a alguien en segunda persona, ¿ya? Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? Por eso, en este caso, estoy, digamos, resaltando esta expresión, imataj, ¿no? Sufijo tag es un sufijo interrogativo, ¿ya? Y la respuesta podría ser marianom sutiija, ¿no? Marianom sutiija, ¿ya? Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, yo puedo responder Miguel, mi, sutiija. Recuerdan que algunas de las clases anteriores les estaba diciendo un poquito el sufijo validador. Cuando termina en vocal, el sufijo validador simplemente es una m. Cuando termina en consonante, en este caso, el sufijo validador es un mi, ¿no? Entonces, como mi nombre termina en una L, en este caso, en este caso voy a tener que añadir el mi, Miguel, mi, sutiija, ¿no? Pero cuando Mariano, cuando era su nombre, era Mariano, Mariano termina con una O, Mariano sutiija, ¿no? Bueno, recordemos que los nombres propios no cambian, ¿no? Acá no cambian. No es que llevando en el quechua vamos a colocarle una O, no. Vamos a tener que pronunciar tal como está, ¿ya? Mariano sutiija, ¿ya? Entonces, ahora vamos a la siguiente. Esto de acá es cuando preguntan una persona directamente a una persona, ¿no? Una persona pregunta a otra persona directamente, por su nombre, ¿ya? Pero la siguiente pregunta es cuando pregunta directamente a una persona frente suya, pero de un tercero, ¿no? De alguien, de un tercero. ¿Cuál es su nombre, no? Señalando, por ejemplo, a otra tercera persona. Imatah Suting. Ajá, Imatah Suting, ¿no? ¿Cuál es su nombre, no? ¿Cuál es su nombre? Dependiendo. Es contextual, ¿no? Imatah Suting, ¿ya? Acá, nuevamente, ¿no? Por ejemplo, Raquel mi, Suting, ¿no? Raúl mi, Suting. Juanam, Suting, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con un voluntario. Quien desea participar, levanten la mano, por favor, para poder participar acá. A ver, ¿quién desea participar? Aleatoriamente les llamo. Voy a llamar a... Erika Samayoa. Erika. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Sí le escucho, profesor. Imatah Sutiiki. Erika Sutiika. ¿Está bien? A ver, nuevamente. Recuerda el validador. Recuerda esto. Imatah Sutiiki. Erika Sutiika. Cusa. Alguien. Ajá. Erika Sutiika. Mi nombre es Erika. Erika, nuevamente, te voy a preguntar. Te voy a preguntar, te voy a preguntar, la tercera persona, la tercera persona va a ser, a ver, va a ser Gisela, ¿ya? Gisela va a ser la tercera persona. Entonces, yo te voy a preguntar por Gisela, ¿ya? Entonces, escúchame. Imatah Suti. Gisela, Gisela Suti. ¿Te estás olvidando el validador? Gisela, mi, Suti. Termina en una vocal, fíjate, Gisela. Gisela, mi, Suti. Gisela. Gisela. Recuerda cuando te decía, cuando termina en vocal, añadimos una M. Cuando termina en una consonante, ¿eh? ¿No? Ahí añadimos mi. Raquel, mi, Suti. ¿No? Miguel, mi, Suti. ¿No? Mariano, Suti. ¿No? Y así sucesivamente. O es vocal. En este caso sería Gisela, Suti. Gisela, Suti. Ajá. Ahí. Ya. ¿Se entendió, no, Erika? Ahora es más claro. Ya. Muy bien. A ver, con una persona más voy a practicar. Con uno más. A ver, con uno más. Entre los voluntarios. Medalit, Torre. ¿Medalit? Sí. Y Mataj, Suti. Medalit mi Suti. Ajá. Suti. Suti. Medalit mi Suti. Ok. Ajá. Ya. Ahora te voy a preguntar por la tercera persona, que es Erika. ¿Ya? Ok. Y Mataj, Suti. Erika, Suti. Cusa. Alguien. Cusa. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Ajá. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Ya? Ya, Chachi. Sí. ¿Alguien desea participar? ¿José? Sí. Sí, profesor. Y en el caso de José, tu nombre termina en una, en una vocal. Una vocal. José, ¿no? Y Mataj, Suti. ¿No? Ah, no. A ver, a ver. Déjame ver. Y Mataj, Suti. Y José, Suti. Está bien. José, José, Suti. Ajá. José, Suti. ¿Ya? Correcto, profesor. Gracias. Yachachi. Sí, Manuel. Una pregunta. Si la pregunta está entre Imataj, Suti y Ki, es pregunta, y la respuesta no sería también, como respondieron a la pregunta, Nyuhapa, Suti y Ha, Alejandro. Ajá. A ver, las respuestas que podemos dar pueden ser infinitas. Bueno, no tan infinitas, ¿no? Pueden haber varios tipos de respuestas, ¿no? Por ejemplo, una de las respuestas puede ser, por ejemplo, Nyuhapa, Suti y Ha, Suti y Ha, Manuel, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿No? Nyuhaja, Kani, Manuel, ¿no? Sí. Manuel, Kani, también, ¿no? Entonces, hay varios tipos de respuestas, ¿no? Pero como estamos, en este caso, iniciando, digamos, el aprendizaje, quiero, en este caso, centrarme en una respuesta, ¿no? Porque si les mando todos los tipos de respuestas, voy a confundir a los alumnos, ¿no? Entonces, Manuel, gracias. Gracias por la precisión. Ya. Muy bien. Queda claro hasta acá, ¿ya? Queda claro hasta acá. Vamos al siguiente tipo de, en este caso, pregunta de uso diario, ¿ya? Imatatah, Ruachkanki, ¿qué estás haciendo, no? Imatah, puede significar el qué. Imatatah, es el sufijo, en este caso, interrogativo, ¿no? Imatatah, Ruachkanki, ¿no? Nos están preguntando en una especie de presente continuo, ¿no? Quizás un poco los lingüistas entienden eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy saltando, yo estoy cantando, ¿no? El andoendo, ¿no? El andoendo, cantando, saltando, hablando y demás, ¿no? Fíjense, es una acción que estás desarrollando en este momento, ¿no? Imatatah, Ruachkanki, nos está diciendo eso, ¿no? Ya. Imatatah, Ruachkanki. La respuesta será, Yamkachkanim, por ejemplo, ¿no? Si la respuesta fuera otra, estoy cocinando, ¿no? Yanuchkanim, ¿no? Tusuchkanim. ¿No? Y demás, ¿no? En este caso, porque es justamente esto, ¿no? La raíz verbal. La raíz verbal de trabajo es Yamkai, ¿no? Yamkai. Pero acá en este caso, Yamkai es la raíz verbal. Y cuando hacemos la conjugación, ¿no? Para responder siempre va a ser esta, digamos, la terminación, ¿no? Entonces, desaparece siempre la Y, ¿no? La Y de quechua. Yamkachkanim, ¿no? Imatatah, Ruachkanki. Yamkachkanim, ¿no? Imatatah, Ruachkanki. Yanuchkanim. Imatatah, Ruachkanki. Tusuchkanim. Imatatah, Ruachkanki. ¿No? Yupachkanim. Y demás. Cualquier verbo lo podemos adaptar, ¿no? Cualquier verbo lo podemos adaptar. La raíz verbal está acá, ¿no? Esta es la raíz verbal, ¿no? ¿Ya? Entonces, estoy trabajando, dice acá, ¿no? Estoy trabajando, dice acá. La siguiente, fíjense, esto de acá es lo mismo, ¿no? De tú a tú, ¿no? De tú a tú, ¿no? Yo pregunto a una persona que está justo frente a mí, ¿no? Y esa persona me responde por él. Pero la siguiente pregunta es lo mismo que hicimos, digamos, hace un momento, ¿no? Preguntamos por una tercera persona. Imatatah, Ruachkanki. ¿Qué está haciendo? ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿No? Lo mismo. Pukliachkanki, Tusuchkanki, Takichkanki y demás, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? ¿En qué momento cambio este validador? Acá hay un validador también, ¿no? ¿No? Cuando es una vocal, cuando es una vocal, termina con el sufijo validador M. Cuando termina con una consonante, con el validador MI, ¿no? Entonces, el sufijo validador dentro del quechua es necesario, ¿ya? En el español no tiene una traducción literal, ¿no? Lo que podemos entender es como el validador justamente dice eso, ¿no? Valida lo que estás diciendo, ¿no? ¿No? Reconfirma lo que estás diciendo. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy cantando, ¿no? Ya, este, cantando, en este caso, Takichkani, ¿no? Eh, puede decir que estoy cantando, ¿no? Pero cuando yo digo, Takichkani, con el sufijo validador, es porque sí estoy, porque sí estoy, en este caso, cantando, ¿no? Entonces, el validador dentro del quechua es necesario en diferentes contextos, ¿no? Es muy usado, muy usado, ¿ya? Entonces, acá está, en este caso, la raíz verbal también. La raíz verbal del verbo kukliay, jugando, ¿no? Entonces, esta es otra pregunta muy común. Ima tataharuachkanki, ima tataharuachkan, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a preguntar. Vamos a hacer ejercicio con Raquel, ¿vale? ¿Ya? Raquel, ¿estás ahí? ¿Ya? Ya, Raquel. Ya, 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 ya. Ya, Raquel, eh, vamos a hacer el ejercicio. Yo te voy a preguntar, solamente me respondes con esto, ¿ya? No, no, no cambies, en este caso, de, de, este, de otras palabras, ¿ya? Solamente leemos, ¿ya? Ya. Ya, Raquel. Ima tataharuachkanki. Yankachkanim, yankachkanim. Ajá, yankachkanim. Yankachkanim. La siguiente. Ima tataharuachkan. Pukliachkan. Pukliachkan, ¿no? Pukliachkan. Pukliachkan. Ajá. Muy bien. Ahora, con el verbo, en este caso, con el verbo yanui, de cocinar. Raquel, vamos a hacer este ejercicio. Raquel. De chachi. Yanui, verbo yanui, cocinar, verbo yanui. Ima tataharuachkanki. Reemplázalo. Yanu... ... ... ... ... ... ... ... Yanujkanim. Ajá. Yanujkanim. Ahora, la siguiente. Ima tataharuachkan. Yanuj... Yanujkanmi. Yanujkanmi. Kusa, ali. Y así, puedes conjugar con demás verbos. ¿Ya? Kusa, ali. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguien que desea hacer uso de la palabra? Medali. Sí, perdón. Es que no entendí muy bien el validador. En qué, o sea, se pone la M cuando sé que es vocal y mi cuando es consonante. Pero en este caso... ¿En qué momento? ¿El verbo tiene que terminar en vocal o el verbo tiene que terminar en consonante? Es lo que no entendí. ¿Qué palabra es la que tiene que terminar en consonante o A para ver el validador? El validador siempre va a estar al final. El validador siempre va a estar al final de una palabra. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Siempre. Pero, ¿en qué casos yo uso el validador? ¿En qué casos? ¿No? O sea, ya la forma, la forma creo que ya tienen claro. ¿No? Cuando es una vocal, coloco una M. Cuando es una consonante, coloco una MI. ¿No? Los dos son formas de validadores. ¿Ya? La forma ya lo sabe. ¿En cuándo uso? Dentro del español, como les decía, no tiene una traducción literal. Por ejemplo, cuando yo digo, yo soy Miguel, ¿no? Yoha Miguel Cani, Miguel Cani, se entiende, Miguel Cani, yo soy Miguel. Pero si yo digo, Miguel, mi Cani, reconfirmo que soy Miguel, ¿no? Entonces, el validador justamente reconfirma lo que estás diciendo en ese momento. El quechua te exige eso, ¿ya? En algún, o sea, en la mayoría de los casos. Pero hay casos en los cuales no requiere tampoco. Entonces, pero eso poco a poco se va a ir, en este caso, entendiendo con la práctica ya, ¿no? Con la práctica. Como les comento, hay varios sufijos que básicamente son propios del quechua. No tienen traducciones literales, pero que son muy usados. Uno de ellos es el validador. Medalí, ¿ya? ¿Un poquito de repente te ayudé a responder mejor? Sí, sí, un poco, sí. Gracias. Ya, gracias, Medalí. Entonces, vamos a continuar. Ya. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Antes que nos gane el tiempo, ¿ya? Entonces, la siguiente pregunta va a ser... En este caso, ya estamos yendo a dónde, ¿no? A dónde estás yendo, ¿no? A dónde. El maimán, ¿a dónde? A dónde. Maimán, ¿a dónde? ¿Ya? El sufijo tag, ya saben. Este es un sufijo interrogativo, ¿ya? Rich canki, ¿no? Nuevamente nos están preguntando, en este caso, en un tiempo, este, digamos, este, continuo, ¿no? Presente y continuo. Rich canki. A dónde está siendo, ¿no? En este caso, las terminaciones ando, endo, ¿no? Ya. Guasimani, rich canki, ¿no? Guasimani, rich canki, ¿ya? Estoy yendo a mi casa, ¿no? En este caso, cuando alguien nos pregunta, ¿no? Cuando alguien nos pregunta por el verbo ri, de ir, ¿no? Ri, de ir, este es el verbo, ri, ¿no? Pero como les decía siempre, la ye desaparece cuando hacemos conjugaciones, rich canki, ¿no? Lo mismo, ¿no? Una persona le pregunta directamente a una persona frente suya, ¿ya? Rich canki. Guasimani, rich canki, ¿no? La respuesta siempre va a ser la misma, ¿no? Rich canki, verbo ri, en este caso, la pregunta es a una segunda persona, y esta de acá es en primera persona, ¿ya? Eso lo vamos a las conjugaciones, lo vamos a ir aprendiendo después, ¿ya? Pero quiero que más o menos se graben las, digamos, las respuestas cuando alguien pregunta así, ¿ya? Entonces, acá también aparece el validador. También aparece el validador. Guasimani, rich canki. Guasimani, rich canki. También es correcto, ¿ya? Guasimani, rich canki. Guasimani, rich canki. También es correcto, se entiende, pero en algunos casos, el mi va a aparecer, ¿no? Casi por arte de magia aparece, porque validas que estás yendo a tu casa, ¿ya? Ahora, eso es en este caso, cuando la pregunta es de primera persona a una segunda persona. Ahora, la pregunta va a ser por una tercera persona. Maimanta, rich canki. ¿No? ¿A dónde está yendo? ¿No? ¿A dónde está yendo? Guasimani, guasimani, rich canki. ¿No? Acá nuevamente aparece validador. ¿No? Rich canki. ¿No? Fíjense. ¿Ya? Quiero que sea, en este caso, tomen en cuenta cómo poder responder cuando hay este tipo de preguntas. ¿Ya? Estos ya vienen de las conjugaciones. Estos ya vienen conjugaciones, ¿no? Ya son de conjugaciones de pronombres y verbos en presente continuo que ya lo iremos viendo después. ¿Ya? Ahorita, quiero que, en este caso, nos centremos en las respuestas y tipos de preguntas comunes de uso diario. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, el de acá, el wasi, ya sabemos, mi casa, ¿no? Mi casa. Wasiiman. Acá, este es otro sufijo, el sufijo man. Wasiiman. A mi casa, ¿no? A mi casa estoy yendo, dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, maimanta, rich canki. ¿A dónde está yendo? Wasiiman, rich can. ¿No? Maimanta, rich can. ¿A dónde está yendo? Wasiiman, rich can. ¿Ya? Entonces, preguntas muy, muy particulares, ¿no? Por ejemplo, aquí la respuesta puede ser, este, wasiiman, mi, o puede ser lima man, mi, o sea, un destino. ¿Cuál es el, cuál es ese destino? ¿No? Depende el destino hacia dónde está siendo. ¿Ya? Acá podemos cambiar lima man, mi, ¿no? Lima man, mi. Ya no dirás, ya no dirás, ya no dirás, este, ya no dirás tu lima, pues, ¿no? Acá, di de frente, lima man, mi, ¿no? Lima man, mi, rich can. ¿No? Entonces, ya va cambiando, depende del contexto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, quiero hacer un, este, quiero que uno de ustedes puedan leer, ¿ya? Un voluntario, por favor. Euridice, Euridice, o Euridice, ¿cómo se lee tu nombre? Minerva. Minerva, te voy a preguntar acá y me respondes con esta de acá, ¿ya? Ya. Maimantajerichkanki. Uasimangmirichkani. 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 Ajá, ya. Se entiende, ¿no? Este, Minerva. Se entiende un poquito el sentido de las preguntas, ¿no? Maravilla, chachi. Ya, cosa. Ya, vamos a la, a la siguiente, este, pregunta. Maijintaj. Maijintaj, ¿no? ¿Quién eres? Maijintajkanki. El maijin puede representar el quién. Kanki es su conjugación de eres, ¿no? ¿Quién eres? ¿Ya? ¿Quién eres? Maijintajkanki. Lorenzomkani. ¿No? Lorenzomkani. Nuevamente aparece el validador. Fíjense, va apareciendo constantemente. No necesariamente tiene significado literal. ¿Ya? Lorenzomkani. ¿Ya? Soy Lorenz. ¿Ya? Maijintaj. Paija. Preguntan por una tercera persona. ¿Quién es él o ella? ¿No? Paija es él o ella. La tercera persona es él o ella. ¿Ya? Paija. ¿Quién es él o ella? Marisolme. Paija. Nuevamente. ¿No? Aparece. El validador. ¿No? Marisolme. Paija. Ella es Marisol. Ya. Acá creo que está un poquito más claro. ¿No? Entonces. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente con voluntarios. Con voluntarios. Ani Rodríguez. Ay, jintuta. Ani. Me respondes con tu nombre, ¿ya? Ya. Ya, profesor. Mayjintajkanki. Aniemkani. Aniemkani, ¿no? Aniemkani. Porque tu nombre termina en una vocal. Ani, ¿correcto? Aniemkani. A ver. ¿Tu nombre es Ani o Anie? Ani. Ani. Entonces. Termina en E. Termina en E. Ah, ya. Ya. Este, sí. Ya me queda claro. Entonces, Aniemkani. Está bien. Mi hoja, Aniemkani. Ajá. Ya. Ahora te voy a preguntar. Te voy a preguntar por, a ver, por la tercera persona. La tercera persona va a ser Carlos. Ya. Mayjintajkaija. Carlos, mi, payja. Ajá. Carlos, mi, payja, ¿no? Carlos, mi. Es. Termina en una consonante con el validor, mi. Cusa, Ani. Gracias. Ahora con otra persona. Añá. Una preguntita, disculpe. Lía. En payja. Buenas tardes, disculpe. En payja, ¿por qué se pone acá? O ja, perdón. ¿Cuál? ¿Acá? La última pregunta. Exacto. Sí, exactamente. Ya. En este caso, cuando hablamos de una tercera persona, cuando hablamos de una tercera persona, este, a ver, esto justamente también vamos al final, no sé si hoy día, hoy ya no. La siguiente clase vamos a tocar, pero lo que justamente les decía, cuando hacemos la conjugación del verbo kai, verbo, este, verbo ser, ¿no? La conjugación es ñuha kani, ham kanki, el pay, el pay can no existe, ¿ya? El pay can no existe. Entonces, hay una excepción dentro del verbo ser, en el verbo kai, justamente ahí, en vez de decir pay can, se dice pay ja o pay ni, y en este caso especial, se usa el pay ja, ¿ya? Claro, lo que yo sabía más o menos que era pay mi, diría, entonces, pero también se puso el pay ja. Claro, pero acá, cuando dices may jinta pay mi, acá estás validando de algo, o sea, no tiene sentido la oración, ¿ya? O sea, sí, es cierto, podemos usar en algunos casos el pay mi o el pay ja, cuando dices pay mi, no tiene sentido, pierde sentido la oración, ¿ya? No, no, no sabes que estás preguntando. Entonces, lo correcto es el pay ja, ¿ya? Gracias. Añade. Ya. Muy bien, entonces, vamos a trabajar con palmira. Palmira. Añade. 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 Palmira. Palmira, me respondes con tu nombre, ¿ya? May jinta kankí. Palmira. Ajá. Ahora te voy a preguntar por la tercera persona, la tercera persona va a ser Fabiola. May jinta pay ja. Fabiola. Pai ja. Usa. Añade. Se entendió. Muy bien. Gracias. Ajá. Pasamos a la siguiente lámina. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, ya hemos aprendido un poco del cuál, del qué, ¿no? De este, del adónde y del quién. Ahora vamos a pasar de dónde, ¿no? Fíjense, es diferente de adónde y de dónde, ¿no? Adónde, ¿no? Adónde y de dónde, ¿no? La pregunta acá es, digamos, preguntas comunes, ¿no? May mantata kankí. May mantata kankí. May mantá, ¿no? May mantá es de dónde. May mantata kankí, ¿no? May mantata kankí. La respuesta puede ser brasil mantam kankí, ¿no? Acá, este de acá es el lugar, ¿no? Cualquier lugar pueden colocar. Brasil mantam kankí. Soy de Brasil, por ejemplo, ¿no? May mantata kankí. May mantata kankí. Fíjense, la tercera persona siempre aparece con el pai ja, ¿no? Con el pai ja. La tercera persona. El él o ella, ¿no? May mantata kankí. La respuesta puede ser chile mantam pa ja, ¿no? Nuevamente, es la misma. El mismo ejercicio. Voluntario. A ver, otro voluntario para poder practicar. ¿Quién desea participar? Gisela cuya. Gisela. Gisela. Entonces, aquí ya no me vas a decir que eres de Brasil. Me vas a decir la región de donde eres o la ciudad de donde eres, ¿ya? Ya. Entonces, may mantata kankí, Gisela. Lima, ma, lima, man, tan. Ajá. Tienes que responder completo. Lima, ma, tan. ¿Quién desea participar? Kankí. Ajá. Una vez más, por favor. Lima, man, tan. Kankí. Ajá. Lima, man, tan. Kankí. Lima, man, tan. Kankí. Lima, man, tan. Kankí. A ver, repite, por favor, Gisela. Lima, man, tan. Kankí. Ajá. Cosa. Ajá. Ahora te voy a preguntar por, este, por el lugar de donde es Palmira. Digamos, Palmira es de Iquitos, ¿ya? Palmira es de Iquitos. Entonces, me vas a responder en la siguiente, porque te estoy preguntando por Palmira. Palmira es la tercera persona, ¿ya? May, man, tan. Y. Y. Iquitos. Mantan. Pay. Y. Cosa. Allí. Allí. Gracias. Ajá. Muy bien. Gracias, Gisela. Ajá. Un voluntario más. Vamos a practicar con Jenny Lía. Jenny. Jenny. Ya. Jenny, no me digas Brasil me vas a decir de qué región eres o de qué sigo eres, ¿ya? ¿Por qué usted ve bien? ¿Por qué está Tancani y Jenny? Perú Mantancani ¿Ya? Está bien, Perú Mantancani Vamos, ahora te voy a preguntar te voy a preguntar por la tercera persona y la tercera persona es Cayetana Cayetana, digamos Cayetana es de España ¿Ya? ¿Qué es la tercera persona? Cayetana es un nombre Cayetana es de España Yo te estoy preguntando ¿De dónde es Cayetana? ¿No? Entonces ¿Qué es el nombre? España España Mantan Pai Cusa España Mantan Pai 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 ¿Ya? Una vez más Jenny Una vez más por favor Jenny ¿Puedes leer? España Mantan Pai Ajá Cusa Gracias Jenny Ya Seguimos Seguimos Que el tiempo es oro La siguiente será Bueno Ahora ya hemos visto En este caso El de dónde Ahora vamos a hacer Del Maikama ¿No? Hasta dónde ¿No? Hasta dónde irás Hasta dónde subirás ¿No? Y demás Las demás formas Digamos De preguntar ¿Hasta dónde? ¿Ya? Maikama Maikamata Gispinki ¿No? Maikamata Gispinki Maikamata Gispinki Marca Kama Dice ¿No? Marca Es el segundo nivel ¿Recuerdan? Marca Kama ¿No? Marca Kama ¿No? El lugar Marca es el lugar ¿No? Puede ser pueblo Puede ser cualquier lugar ¿No? Este Marca Kama ¿Ya? ¿Hasta dónde subirás? Maikamata Yyan ¿No? Fíjense acá ¿No? Acá es la pregunta De tú a tú La respuesta es De tú a tú Acá la respuesta Es Acá me olvidé La N ¿Ya? Maikamata Yyan ¿No? Acá es la tercera persona Está preguntando Por la tercera persona ¿No? Por la tercera persona ¿Hasta dónde Viajará? Dice ¿No? ¿Hasta dónde viajará? Maikamata Yyan ¿No? Acá dice Va viajar Hasta Lima ¿No? Lima Kama Nuevamente El lugar Es Lima ¿No? Entonces las formas De preguntar nuevamente ¿No? Maikamata Yyan Por una tercera persona Por una tercera persona ¿No? Yyan ¿No? Acá las conjugaciones En este caso Ya dependen En este caso De los verbos ¿Ya? Ya depende De los verbos Entonces Acá vamos a solamente Leer ¿Ya? Con un voluntario Un voluntario Que me ayude a leer A ver Vamos a Sergio Sergio Luis Sergio Ya Vamos a preguntar A Cayetana Cayetana Sí profesor Ya Te pregunto Y me responde No solamente lee ¿Ya? Ok profesor Ya Maikamata Gispinki Hola Escuché bien Maikamata Gispinki Marca Marca Cama Ajá Maikamata Yyan Limacama Iyan 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 Limacama Iyan 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 Ajá Añay Gracias Gracias Cayetana Ya Entonces Acá son varias formas En este caso Preguntas ¿No? Hasta dónde ¿No? Hasta dónde Siempre va a ser la misma Maikakam ¿No? Maikamata ¿No? Y acá ya es la conjugación De los verbos ¿No? Ya depende de las conjugaciones De los verbos ¿Ya? Siempre Las conjugaciones De los verbos Vamos a aprenderlo En los siguientes niveles ¿Ya? Por ahora Quiero que también Digamos Que vean En este caso Las formas de preguntar De uso diario ¿No? Por eso el tema es Preguntas y respuestas De uso diario ¿No? Digamos De forma común ¿Ya? Muy bien Ya por las dos últimas Láminas De preguntas La otra pregunta es Maipitaj Tianki Maipi ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde vives? Maipitaj Tianki El verbo Ti hay de Residir ¿No? Residencia ¿No? Maipitaj Tianki La respuesta es Icapim Tiani ¿No? Icapim Tiani Limapim Tiani Tumbespim Tiani Ayacuchupim Tiani ¿No? Y demás ¿No? Acá en este caso El sufijo pi ¿No? Del en ¿No? El sufijo pi De en Ya iremos aprendiendo También el uso Del sufijo pi Más adelante ¿No? Es el sufijo locativo ¿No? El sufijo Validador Que siempre aparece ¿No? Siempre aparece Icapim Tiani ¿Ya? ¿Dónde vives? Ahora preguntamos Por la tercera persona Maipitaj Tiani ¿No? Maipitaj Tiani ¿No? ¿Dónde vive? Tumbespim Tiani ¿No? Vive en Tumbes ¿No? Tumbespim Tiani Creo que esto está más 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 claro ¿No? Tumbespim ¿No? Entonces son dos tipos De sufijo El sufijo pi Y el sufijo validador ¿No? Entonces acá Lo único que hay que cambiar Es el lugar ¿No? El lugar ¿Ya? El lugar El resto es tal como está ¿Ya? Nuevamente hacemos el ejercicio Con voluntarios Ajá Voluntarios Reynilda Alvarado Ayantuta Ayantuta Reynilda Reynilda Me vas a Me vas a responder Por el lugar Donde vives ¿Ya? En este caso La ciudad O la región ¿Ya? Entonces Maipitaj Tiani Reynilda Ahora te voy a preguntar Por la tercera persona La tercera persona Es Carlos Carlos vive En Loreto ¿Ya? Maipitaj Tiani Loreto Pin Tiani Usa A alguien Añay Gracias Reynilda Voy a preguntar A otra persona más A ver Otro voluntario Noemí Noemí Raimundo Noemí Ya Noemí Nuevamente De la primera ¿No? Sí Ahí te va a preguntar Lo mismo Tienes que cambiar la ciudad Tienes que cambiar la ciudad Por la ciudad Donde vives O la región ¿Ya? Maipitaj Tiani Noemí 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 ¿Me escuchas? Aló Hola Noemí ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Elizabeth ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Sí La escucha Ya Ya Noemí Maipitaj Tiani Creo que Noemí tiene Problemas de Lima 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 Ahora La siguiente La Sí Está un poquito Con interferencia Noemí Ya Gracias Noemí Voy a preguntar a otra persona Ya Voy a preguntar A ver A quién voy a preguntar A Luz Luz Amparo Luz 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 Se fue a dormir Puñurum Alintuta 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 Yachachi Maipitaj Tiankiluz Caballococha Caballococha Pim Tiani Muy bien Ahora Maipitaj Tiankiluz La tercera persona Va a ser La tercera persona Va a ser A ver Quién va a ser La tercera persona La tercera persona Es Antonio Antonio vive En Tacna Maipitaj Tiankiluz Eh Tacna Fin Tiankiluz Gusto Alguien Gracias Luz Saludos para Caballococha Una tierra bendecida Cusillo Cocha No Ahí está su laguna Ya Gracias Luz Ya Vamos a continuar Entonces Ya sabemos El Maipitaj Tiankiluz Y el Tiankiluz Acá Ahora Nuevamente Aparece el Maipitaj Pero esta vez En este caso Del dónde estás ¿Dónde estás? Acá nuevamente Fíjense Esto Se va repitiendo Esto se repite Fíjense acá Voy a marcarlo Con moradito ¿No? Esto se repite ¿Ya? Esto también se repite Porque va a significar Lo mismo Por acá estaba Ya Acá está Por ejemplo Imatata Huachkangi ¿No? Acá está Esta de acá Es la conjugación ¿No? Esta de acá Es la conjugación ¿Ya? Esto de acá Son conjugaciones ¿Ya? Son conjugaciones En presente continuo Que poco a poco Vamos a conocerlo Lo mismo acá ¿No? Lo mismo acá Son las mismas conjugaciones Son las mismas conjugaciones En presente continuo Del verbo Y Y nuevamente Aparece acá Acá Miren Fíjense Vamos a pintarlo De color Vamos a pintarlo De color Y Esto de acá Es la conjugación Del verbo Kai ¿Ya? Del verbo Kai Entonces Poco a poco Van a ir Identificándolo Dónde está Y por qué ¿No? Depende De la raíz verbal ¿No? Acá ¿No? Presente continuo Maipita Kachkanki ¿Dónde estás? ¿No? Muchas veces O los varones Preguntamos a nuestras chicas O nuestras chicas Nos preguntan a nosotros ¿No? ¿Dónde estás? La famosa pregunta De uso diario No lo practiquen Por favor Pero sé que lo hagan Ya Maipita Kachkanki ¿Dónde estás? Piña Piñara A veces algunos Nos llaman molestos ¿No? Molestos todavía Ya Maipita Kachkanki Tenemos que reportar Nuestra ubicación Limapim Kachkani Limapim Kachkani Estoy en Lima ¿Ya? Cuando nos preguntan De tú a tú ¿No? De tú a tú Maipita Kachkani ¿No? Cuando preguntan A nuestros amigos A nuestras amigas Por nosotros Muchas veces ¿No? Nuestras chicas Y lo mismo Hacemos muchas veces Los varones también ¿No? Por nuestras chicas Ya Maipita Kachkani ¿Dónde estás? ¿No? Y Kapim Kachkani Ya Vamos a practicar Nuevamente ¿No? Con voluntarios A ver Con voluntarios A ver Los voluntarios Los voluntarios ¿Ani Rodríguez? Ayintuta Ani Te voy a preguntar La primera Me vas a responder Por tu ubicación Y la siguiente En este caso Por la tercera persona La tercera persona Digamos que va a ser Gabaniel La tercera persona Gabaniel Y Gabaniel Está en No sé En México Ya Entonces Ya sabes que me vas a responder Maipita Kachkanki Limapin Kachkani Ya Limapin Kachkani Cosa Ajá Ahora Maipita Kachkani Mexikon Kachkani Ah no Mexikopin ¿No? Ajá Mexikopin Kachkani Ajá Ajá Cosa Alguien Ajá Ve Ya más o menos Se da cuenta El uso ¿No? Sí Vamos a preguntar Ahora Otro ejercicio Vamos a hacer con Jenny Lía Jenny Nuevamente Me vas a responder Por tu ubicación Y La ubicación De la tercera persona Va a ser Por ejemplo No sé Pues Ya Rusia Ya Rusia En Rusia Está Ana Ya Ana Es la tercera persona Entonces Maipita Kachkani Jenny Ana Pink Kachkani Como 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 A ver Fíjate Tienes que Cambiar esto Ya Tienes que Cambiar Tienes que Cambiar Los lugares Te estoy Preguntando Fíjate Acá Te estoy Preguntando Por ti Primerito Te estoy Preguntando Directamente ¿No? Yo Primera persona Te estoy Preguntando A ti Segunda Persona ¿Ya? ¿Dónde Estás? Ahora Tienes que Cambiar La ubicación Por el lugar Donde tú Estás ¿No? Vas a Leerme esto Acá Pero con Con el lugar Cambiado Maipita Kachkank Kijeni Rusia Rusia Pim Kachkani Ya Está Bien Puede ser Que estés En Rusia Es Correcto La tercera Persona La tercera Persona Está En Está En Chile ¿Ya? La tercera Persona Está En Chile Maipita Kachkank Chile Pim Kachkank Ajá Cosa Jenny ¿Se entendió? ¿Se entiende La pregunta? ¿Se entiende ¿Entiendes Que estás Respondiendo ¿No? Sí 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 Profesor Ya ¿O tienes Alguna duda? Por favor Pregúntame Poco a poco Estoy entendiendo Profesor Este tema No lo había tocado Gracias Gracias Jenny Gracias Gracias Sí Sí Manuel En esta pregunta De Maipita Kachkankis Obviamente Es dependiendo De la oración Cuando se está hablando Por ejemplo Del lugar De procedencia También se puede Entender Maipita Kachkank Pues entonces Nochei Kuchupi Kachkank ¿No? O sea Si algo que está buscando Pienso yo También ¿No? También Porque acá En este caso Estamos personificando ¿No? Estamos hablando De una persona ¿No? Pero Recordemos que también Algunas expresiones Significan Diferentes cosas En este caso Cuando nos dicen Maipita Kachkank Pueden estar buscando Algún objeto ¿No? Ese objeto Puede estar En la luna O puede estar En algún rincón De la casa ¿No? Gracias Manuel Por la precisión A usted Más bien Muchas gracias Ya Muy bien Continuamos Seguimos Ya En este caso Por las Casi las últimas Pensé que era La última Ya Ya Las últimas Láminas De preguntas Ya Entonces Acá Es otra pregunta Muy común Haikapita Santuiki ¿No? Haikapita Santuiki ¿Cuándo es tu cumpleaños? Acá es el Haikapi ¿No? Haikapi Sufijo Taj Es interrogativo Ya sabe ¿No? Maipita Santuiki ¿No? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Inti Raimi Kilyapim Inti Raimi Kilyapim ¿Ya? Haikapita Santu ¿No? ¿Cuándo es tu cumpleaños? De la tercera persona Nuevamente ¿No? Yaku Raimi Kilyapim ¿No? Entonces ya ustedes Ya hemos aprendido en este caso El uso de los meses ¿No? Pero les decía Que ya es una adaptación moderna ¿No? Dentro del mismo quechua El hombre andino Usa muchas veces Digamos Los meses universales ¿No? Del enero A diciembre Si ustedes quieren usar Por ejemplo Los meses De enero A diciembre Háganlo Uso ¿No? No hay problema Entonces lo que Lo que podrían colocar Por ejemplo Inti Raimi Es junio Entonces pueden colocar Junio Kilyapim ¿No? Junio Kilyapim Yaku Raimi Kilyapim Es septiembre Septiembre Kilyapim ¿No? Muy bien Entonces Hacemos el ejercicio Nuevamente ¿Ya? Hacemos el ejercicio Nuevamente Voluntarios Voluntarios Vamos a ver Los voluntarios Russell Hay capitaj Santuiki Hay No Santu Es Agosto ¿Y maquillan Agosto? A ver Si no Usa Usa El mismo Agosto ¿No? Como les decía O sea Es Lo que les enseñé Es Poquísimo Usao El hombre mismo Hombre andino Y Russell Creo que tú eres Digamos Vive Apacitua Ajá Entonces Justamente Este O podemos usarlo Pero Incluso Cuando le hablamos Al hombre andino Con los meses Que hemos aprendido Ellos mismos No lo van a entender ¿Ya? Porque están tan acostumbrados Al calendario universal Que estamos usando ¿Ya? Entonces puedes usar Agosto también ¿Ya? Agosto Si es tu Si tu cumpleaños en agosto Agosto Kilyapim Russell ¿Ya? Ya profesor ¿Ya? Y ya cerré ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No hay que Tener Kilyapim Hay que Apacitua En español Hay que Hacchach Santuiki Agnata Hay que Hacchach Santuiki Ya Ya Hacchach Agosto 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 Kilyapim No Kilyapim Santuiki Si Justamente Hacchach ¿No? Hacchach El de acá Esto de acá Así ¿Correcto? Ajá Ahí Apóstrofe Todavía Acá por acá Creo que es el apóstrofe Acá creo que está El apóstrofe Eso es Justamente El quechua Collao Rusen ¿No? Estás en una Locación de Quechua Collao ¿Ya? Entonces Como justamente Estamos viendo El quechua Chanka Es el Jaicapita ¿Ya? Jaicapita Alguien 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 Ajá Alguien Ajá Quienes estamos Aprendiendo recién Por favor Centrémonos acá En lo que está escrito ¿Ya? Centrémonos en lo que está escrito ¿Ya? Muy bien Entonces Russell Vamos a preguntarte Por el cumpleaños De Manuel Manuel Nació en Diciembre Jaicapita Santum Ya Jaicapita Santum Cumpleaños Septiembre Quillapim Santum Ajá Septiembre Quillapim Santo Cosa Alguien Ajá Gracias Rosel Gracias Ya Muy bien Entonces Ya quedó claro Un poquito El uso De los meses También ¿Ya? Pueden usar El uso También Como les había enseñado Los meses Pero también Pueden usar El mismo El mismo mes Que también Ya todos Todos Lo manejamos ¿Ya? No hay problema De esa parte No hay ningún problema El hombre andino Lo va a entender ¿Ya? Muy bien Seguimos Antes que el tiempo Nos gane Aún tenemos Varias láminas Por aprender Entonces A ver La siguiente pregunta Va a ser Jaica Watayok Taskanqui ¿Cuántos años Tienes? A ver Está bien Por favor Por favor A ver Vamos a bloquear acá Vamos a silenciar Ya Jaica Watayok Taskanqui ¿Cuántos años Tienes? Jaica Watayok Taskanqui Jaica De cuántos ¿No? Ahora es cuántos Jaica Watayok Taskanqui ¿Cuántos años Tienes? ¿No? Acá Iska Ichunka Watayok Mi Kano No Iska Ichunka Acá es Vamos a colocarlo En veinte Nomás Ya Veinte Iska Ichunka Es Veinte También Los números Vamos a ir aprendiendo En la siguiente Ya En los siguientes niveles El uso de los números También ¿Ya? Entonces Iska Ichunka Watayok Mi Kano Jaica Watayok Taskanqui Iska Ichunka Mi Kano ¿No? A ver Cuando preguntamos Por una tercera Persona Nuevamente Jaica Watayok Task Paiha ¿No? Paiha La tercera Persona Es Paiha ¿No? Fíjense Nuevamente Se repite Con la pregunta Que nos hicieron Hace algunos Minutos Atrás Jaica Watayok Task Paiha ¿Cuántos Años Tiene Él O ella ¿No? Paiha Hablamos De una tercera Persona ¿No? Kimsa Acá Acá Me equivoqué Chunka Es acá Chunka ¿No? Kimsa Chunka Iskai Niukmi 32 años También Algo me ha pasado Que me he equivocado Escribiendo Por favor En el material Corríjanlo ¿Ya? En el material Corríjanlo Si es que por ahí Han encontrado Han encontrado No sé en qué está En qué he estado Pensando Para desarrollarlo Así Ya Entonces Kimsa Chunka Iskai Niukmi Paiha ¿No? Entonces Ella tiene 32 años ¿No? Tengo 20 años Iskai Chunka Iskai Chunka Es 20 ¿Ya? Watayu Acá es mi edad ¿No? Mi edad ¿No? Soy Dice acá ¿No? Soy de Edad 20 años ¿No? Muy bien De la tercera Persona Nuevamente ¿No? ¿Cuántos años Tiene Él o ella Kimsa Chunka Esto es 30 ¿Ya? Esto es 30 Iskai Niuk Iskai Niuk Hasta acá es 32 Pero cuando hablamos De edad A veces se requiere Colocar el validador Que muchas veces Reemplaza También en este caso Este A la edad ¿No? A la edad Reemplaza a la edad ¿No? En este caso Kimsa Chunka Iskai Niuk Mi paeja ¿No? Muy bien Entonces Hacemos nuevamente El ejercicio Con otro voluntario ¿Ya? Con otro voluntario Con otro voluntario A ver Otro voluntario Un nuevo voluntario Por ahí Ya Son los mismos Por ahí Ya Vamos a llamar A Aide Aide Callocunto Aide Aide Puñurum Aide Puñurum Se ha quedado Dormida Ya Vamos a llamar A ver Ahora llamamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Veo una carita triste ¿Qué ha pasado? A ver Pueden Estoy viendo En el micrófono A ver Un momento A ver Elizabeth Ayúdame Por favor Elizabeth Ya Ya A ver Aide Ahora si puedes hablarnos Aide 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 No te escuché Bien Lo has apagado El audio Is Junchun Kaya Chachi Is Junchun Kaya Dieciocho Años ¿No? No Diecinueve Ya Diecinueve Años Is Junchun Kaya Tayuh Mikan ¿No? Acá dice Diecinueve Años Ya Diecinueve Ya Cusa La siguiente En este caso Jaika Watayuh Taspaija ¿No? Digamos Manuel puede tener Cincuenta años Jaika Watayuh Taspaija Aide Manuel ¿Cuántos años tiene? Cincuenta años Pichai Chunka Is Kaya Niyus Mi Paisa Ajá Pichai Chunka Pichai Chunka Pichai Chunka Is Kaya Niyus Watayuh Y sería cincuenta y dos años ¿No? Muy bien Creo que más o menos va entendiéndose ¿No? Está un poquito más claro Entonces lo que Lo que queda es en este caso Practicar ¿Ya? Lo que queda es Practicar ¿Ya? Practicar El uso de los números Vamos a aprender Aprenderlo en los siguientes niveles ¿Ya? Muy bien Tiempo nos gana Que Elizabeth nos va a decir Apuren Ya Muy bien Entonces Ya casi finalizando con el uso de las preguntas ¿No? Hay dos preguntas adicionales El ¿Por qué cantas? Por ejemplo ¿No? Esto de acá es el verbo Del verbo Taki ¿Ya? Del verbo Taki ¿Por qué? ¿No? Digamos Cuando pides una razón ¿No? Cuando pides una razón Si la pregunta puede ser La respuesta puede ser múltiple ¿No? Múltiple Pero acá puede ser una forma de responder ¿No? Munas paimi taquine Me gusta cantar Por ejemplo ¿No? Me gusta cantar ¿Ya? Y mainampita taquine En tercera persona Preguntamos a alguien Por una tercera persona ¿Por qué canta? ¿No? Munas paimi taquine Munas paimi taquine Le gusta cantar Nuevamente ¿No? Entonces Fíjense acá Este El verbo Es la raíz verbal ¿No? Y las conjugaciones son Siempre las mismas Esas conjugaciones Vamos a aprenderlo Después ¿No? Por ahora Tiempo nos gana Y justamente todavía La siguiente clase Vamos a hacer las conjugaciones De justamente De los pronombres Con algunos verbos ¿Ya? Ahí un poco Van a entender un poco Por qué colocamos acá Estos indicativos Estos se llaman indicativos ¿Ya? ¿Por qué colocamos eso Después de los verbos? ¿Ya? Muy bien El por qué Ima inam pita Ima inam pita ¿Ya? Y luego Por último Hay En este caso Hay Este El sufijo Interrogativo Chu ¿Ya? El sufijo Interrogativo Interrogativo Chu Por ejemplo Como les decía La mayoría de las preguntas Que hemos hecho Terminan con sufijo Interrogativo Taj ¿No? ¿No? Como si fue Sufijo Interrogativo Taj Estos sufijos Interrogativos Taj Requieren Respuestas amplias ¿Ya? Cuando hablamos Del sufijo Interrogativo Chu O la respuesta es sí O la respuesta es no Casi siempre cerradas ¿Ya? Fíjense Acá Vamos a resaltar ¿Ya? En azulito Siempre está Entonces El sufijo Taj Requiere Requiere Respuestas Abiertas ¿Ya? Múltiples Respuestas La Las Respuestas Los Sufijos Interrogativos Chu Requieren Respuestas Cerradas Principalmente O sí O no ¿Ya? Entonces La pregunta es Tu Sun Ki Chu Del verbo Bailar También ¿No? Tu Sun Ki Chu Bailarás Dice ¿No? Ari Tu Sus ¿No? La respuesta es sí Bailaré Ari ¿No? O La respuesta también puede ser Cuando preguntamos Por alguien Por una tercera persona Porque acá estamos preguntando Directamente de una persona a otra ¿No? De primera a segunda persona Pero acá estamos preguntando Por Este Por una tercera persona Tu Sun Chu ¿No? Bailará Manam Tu Sun Chu ¿No? Manam Tu Sun Chu No No bailará ¿No? Entonces Ari Tu Si O Manam No ¿No? Ari Tu Sus Agmi O Manam No Nuevamente El uso del sufijo Chu Vamos a ir aprendiéndolo En próximas En este caso Niveles Muy bien ¿Alguna pregunta hasta acá por favor? Hagan un uso de los micrófonos Para poder aclarar si es que hay alguna duda Yo sé que eso Ya Alguien estaba preguntando Carlos Carlos Estabas preguntando Carlos Tu audio está Con bastante Interferencia No se dejen Entender Este Alguien más estaba preguntando ¿Cuándo sería el segundo Cúmulo? Carlos Tu audio está mal Está No te escuchamos nada Hay demasiada interferencia Carlos Ya A ver Alguien estaba preguntando Nuevamente le cortamos ¿Cuándo sería el segundo curso Profesor? Ah ya La respuesta Elizabeth A ver si nos ayudas Por ejemplo Para el final de la clase Ya Cuando terminamos Por ahí Y de repente Elizabeth Nos puede Ayudar Ya A ver Muy bien Ah ya Carlos Dice El verbo bailar En quechua Tuzui Verbo bailar En quechua Tuzui ¿Ya? Muy bien Entonces Este Nos aceleramos ¿Ya? Ya hemos aprendido un poco El uso de las preguntas ¿No? De las preguntas comunes ¿No? Eh Ahora Pasamos a En este caso A conocer las partes Del cuerpo humano ¿Ya? Las partes del cuerpo Ojo No son todas las partes Del cuerpo No son todas las partes ¿No? Son lo más básico Son lo más básico ¿Ya? Los más básicos Y los más conocidos Dentro del mundo Quechua ¿No? Digamos Los más conocidos ¿Ya? Eh Digamos La cabeza Uma En su conjunto La cabeza es Uma ¿No? La lengua Es Hayu La lengua Es Hayu Los labios Son Es Jita Jita Cuello Cunca Cuello Cunca ¿No? Mentón Caki Mentón Caki Boca Conjunto Cimi Cara Huya Eh Ay Siempre se me va ¿Cómo se le dice Al A la parte El negrito Del ojo Ay Verdad Se me fue ¿Cómo se le dice? Pupila Pupila Ya A la pupila Vamos a conocerlo Como Ñawiruro ¿Ya? Ñawiruro ¿Ya? Al cabello Lo vamos a conocer Como chukcha A las A las cejas ¿No? A las cejas Vamos a conocerlo Como Urjuchichipra Urjuchichipra ¿Ya? A la pestaña Chichipra Al ojo En su conjunto Ñawiruro A la oreja Ringri Nariz Sinja Dientikiru ¿Ya? Entonces Estos son Digamos Las partes De la cabeza ¿No? Los más conocidos Entonces Recuerden esto ¿No? Digamos Casi memorizar Por ahí Practicar un poco El uso De vocabulario Esto es más Vocabulario ¿Ya? Pasamos A las partes Ya en su conjunto Partes De la mujer Y partes Del varón Pero ojo Este Las partes Son las mismas Las partes Son las mismas Lo único que van a cambiar Es a continuación ¿Ya? Cunca Cuello Para ambos Varón y mujer Cunca Varón y mujer Cuello Hasgu Pecho Varón y mujer Sin excepción Varón y mujer Hasgu Pecho Nyuño En este caso Son los senos Varón y mujer También Nyuño ¿Ya? Nyuño Seno Wijau Las caderas ¿No? O la cintura ¿No? Las caderas ¿Ya? Wijau Rucana Los dedos Los dedos ¿No? En este caso O para varón O para mujer No hay problema ¿Ya? Mujo Rodilla Mujo Rodilla ¿Ya? Mujo Rodilla Cabeza Uma Nuevamente Ricra Los hombros ¿No? Ricra Hombro Wixa Barriga ¿No? Ombligo Puputi Ombligo Puputi Mano Maki Pie Chaki La única diferencia En este caso Dentro del cuerpo humano Es Los en este caso Los La vagina En este caso Para la mujer Se le conoce Como chupi O raka Lo conocen ¿No? Y para el varón Lo conocen como Uyu Uyu ¿No? La única diferencia Es esto El resto Es universal Tanto para varón Como para mujer ¿Ya? Entonces la única diferencia Buenas noches ¿Sí? Una preguntita Te habla Gamaniel 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 Es mujer Hari Es este Varón Correcto Y runa Disculpe Runa Es persona Persona Nada más Persona Disculpe Gracias No te preocupes Ya Entonces seguimos Ya Ya hemos conocido Acá un poco Las partes ¿No? Las partes Del cuerpo humano ¿Ya? La única diferencia Como les decía En este caso Es la vagina Y él En este caso Pene ¿No? Chupi Raca Se le conoce A las mujeres Y Julio Para el varón ¿Ya? Por la espalda ¿No? Por la espalda La nuca Lo podemos conocer Como cucuti ¿No? La nuca Bajo En este caso Un poquito más abajo ¿No? No es tanto En este caso La nuca La nuca En este caso Está al pie De la cabeza ¿No? Sino es justamente Entre este Puede ser el lomo ¿No? El lomo ¿No? La parte Encima Del cuello ¿No? ¿No? Este De los hombros Cucuti Lomo ¿Ya? Las axilas ¿Cómo? Creo que ahí Está el oxipusio Ajá Sí, sí, sí Exactamente ¿Y el chachi? Sí ¿Lo que dices Cucuti No es el cuello Posterior del mucho? Claro O sea Es justamente Es justamente Los hombros Es el icra ¿No? El cucuti Justamente está Encimita del cucuti ¿No? Entonces Ni tan a la nuca Ni tan abajo ¿No? Entonces justamente Como nos comenta Una de las compañeras Que es la parte Del hueso Del uxipusio ¿No? Entonces justamente Podríamos estar hablando Un poco más Del lomo ¿No? Digamos En la parte De atrás ¿No? Cucuti ¿Ya? Pero eso le decimos Mucho Mucho patante Canarones Ya Como justamente Ahí pueden Como les comentaba De un inicio ¿No? Hay diferentes formas De repente De conocerlo Dependiendo La variedad Geográfica Y dialectal Que pueden tener Los quechus ¿No? Entonces Dentro del chanca Se le conoce A esa partecita Como cucuti ¿Ya? De repente Ustedes por ahí Al cucuti Lo conocen Un poquito más abajo Quizás ¿No? Entonces Pero dentro del chanca Justamente lo conocen A esa partecita Ya ¿Está bien Roussel? Ya No hay problema Entonces Waiwaku Las axilas Cucuchu Lo vamos a conocer Al codo ¿Ya? Al codo La parte posterior ¿Ya? Chanca Va a ser La entrepierna ¿Ya? Chanca Va a ser La entrepierna Chupa Va a ser En este caso Este La pierna ¿No? La pierna En general ¿No? La pierna Chupa ¿Ya? O la En este caso La pantorrilla También lo conocen ¿No? Chupa Porque en general En este caso La pierna Es esta parte de abajo Y la parte de arriba Es muslo ¿No? Entonces Chupa es Puede ser la pantorrilla ¿No? Taquilpa Es el talón ¿No? Taquilpa Es el talón Trasero Psiqui ¿No? Trasero Psiqui ¿No? Las costillas Guajta ¿No? Las costillas Guajta ¿No? En este caso La espalda La espalda Es guasa ¿No? Guasa La espalda Es guasa ¿Ya? Entonces Por ahí de repente Lo que no coloqué Y de repente Es lo que todos Siempre esperamos ¿No? El corazón El corazón Que es en este caso El El órgano Creo que más importante El corazón Es Sunhu ¿Ya? Vamos a escribirlo acá Sunhu Por eso dicen muchas canciones ¿No? Muchas canciones dicen En este caso Este Tuku y Sunhuiwan ¿No? Contó mi corazón Dicen ¿No? Corazón Vamos a escribirlo acá Corazón Y El otro órgano Importante Es el cerebro El cerebro Vamos a conocerlo como Nyutru Nyutru ¿Ya? Nyutru Al cerebro ¿Ya? Entonces Esto es un poco Digamos De las partes del cuerpo ¿Ya? Para poder conocer Muy bien Pasamos entonces A la siguiente lámina En la siguiente lámina Vamos a conocer un poco Ya sobre La mano En general ¿No? Urucana Son dedos ¿No? Urucana Cuna Son los dedos ¿No? Urucana Urucana Dedo Urucana Cuna Dedos Ahora Esto de acá En este caso La distribución De Del dedo Medio Del dedo pulgar El meñique El índice Y demás Ya también es parte De las funciones Que tiene ¿No? Las funciones ¿Cuáles son las funciones De cada dedo? Por ahí es una descripción ¿Ya? Entonces Al dedo pulgar Al dedo gordito Lo conocen como Curaj Curaj Urucana Curaj Urucana Y el curaj Más o menos Está Este Es como que El dominante Una cosa así ¿No? Curaj Urucana El dedo dominante ¿No? Tuxina Urucana ¿No? Para indicar Generalmente Con el dedo Índice Indicamos algo ¿No? Índice Tuxina Urucana La uña La uña Siyu El dedo medio Justamente Acá me equivoqué También escribir Chao Pirucana ¿Ya? En el quechua No existe Los diptongos Aprovechando Este error ¿No? Este error Que digamos También parte De la costumbre Digamos De escribir En el español En el quechua No existe Los diptongos ¿No? Por eso ¿No? Cuando hay Una A Y una U Juntos En el sonido Reemplaza La B Doble Chao Pirucana ¿Ya? Dedo medio ¿No? Siwi Irucana ¿No? Dedo para el anillo O la argolla ¿No? Argolla es Siwi ¿No? Siwi Irucana La argolla ¿No? Dedo para el anillo ¿Ya? Y el dedo meñique O el dedo chiquito Uchu Irucana ¿Ya? Uchu Irucana ¿Ya? Listo Estos son los dedos Entonces Ya con esto Estaríamos finalizando Un poquito De las partes Del cuerpo Humano Les decía Que son los Más básicos ¿No? Los más básicos Los más conocidos Por ahí Podremos encontrar Algunas partes Del cuerpo Más ¿No? Que podemos ir Descubriendo Pero en general En general Ya este Dentro Digamos De la actualidad Lo conocemos Todas las partes Del cuerpo humano Van a ser En este caso En el quechua Adaptados ¿No? Adaptados De acuerdo a la función Que tiene cada parte Del cuerpo O también Vamos a prestarnos Los propios nombres De las partes Del cuerpo Al quechua ¿No? Nos vamos a prestar ¿Ya? Muy bien Continuamos Entonces ya Para finalizar Esta parte Casi acelerada Al quechua Digamos En esta clase Vamos a conocer También El uso De los oficios Y los quehaceres ¿Ya? Kamayninchik Y uruguayninchik ¿No? Entonces en este caso Nuestros oficios ¿No? Y nuestros quehaceres ¿Ya? Kamayninchik Uruguayninchik ¿Ya? Nuestros oficios Y nuestros quehaceres Acá vamos a conocer Por ejemplo El Este Las profesiones ¿No? Muchos de ustedes Son estudiantes Psicólogos Doctores Abogados Contadores Profesores Y demás ¿No? Acá un poco de eso ¿Ya? Entonces Este es el odontólogo ¿No? ¿Y cómo le decimos Al odontólogo? Al odontólogo En este caso No tiene una traducción Literal en el quechua No existe un odontólogo En el quechua Lo que vamos a hacer Es una aproximación Del Del trabajo Que hace Vamos a describir La función Que hace ¿No? ¿Qué hace el odontólogo? Cura ¿No? Curar Verbo curar ¿Cura qué? Cura dientes ¿No? Entonces Verbo Verbo curar Es Jampi Verbo curar Es Jampi ¿Qué cura? Dientes Kiru es diente Kiru Jampi ¿No? Entonces Para convertir El verbo En un sujeto Solamente Quitamos La Y al final Y lo convertimos Con una J Y al final Se convierte La acción Se convierte En sujeto Jampi Ya es el sujeto Jampi Es la acción Es el verbo ¿Ya? Simple Jampi Es el verbo Jampi El sujeto ¿Ya? Entonces Fíjense acá Por eso acá Es el sujeto ¿No? El sujeto que cura Que cura Dientes ¿No? Verbo Sujeto ¿No? Verbo sujeto ¿Ya? Algunos Como por ejemplo El brujo O la bruja No necesitan eso ¿No? Tienen su propio Su propio nombre Dentro del quechua ¿No? Dentro del quechua ¿No? Porque en este caso Son adaptaciones Son aproximaciones ¿No? El brujo Tiene su propio nombre Dentro del mundo Quechua Sería el laija El brujo Es el laija ¿Ya? Laija Cantar ¿No? Cantar Verbo cantar Taki En quechua Verbo cantar En quechua Taki El sujeto Que canta Taki ¿No? El sujeto Que canta Taki Cantante Cantante Exactamente ¿No? Entonces lo mismo Decía Taki Quito la ye Y lo Coloco la La q En este caso El sujeto Se convierte en sujeto ¿No? Taki ¿Ya? Cantante Sujeto que canta ¿Ya? Taki Lo mismo Lo mismo acá Escritor ¿No? Gil Escribir Gil Escribir ¿No? Verbo escribir Gil Escritor ¿No? Claro Sujeto que escribe ¿No? Sujeto que escribe Es el Gil ¿Ya? Entonces Cualquier verbo Podemos adaptarlo Cualquier verbo Podemos llevarlo Y convertirlo En sujeto ¿No? Lo mismo Por ejemplo Este A ver Uno Este Yachachi ¿No? Yachachi Enseñar Yachachi Profesor Acá va Por ejemplo ¿No? Yachachi Enseñar Verbo Enseñar ¿No? Yachachi Sujeto que enseña Profesor Por ejemplo ¿No? Acá Acá le se coloca Un docente Un tanto gruñón Yo no sé cómo sea No sé si sea gruñón El día sábado Les voy a pedir su opinión ¿No? Justamente ¿No? Acá también tienen En este caso Este Buscaba una imagen De la mauta En Digamos Dentro de la cultura inca Que le decía El filósofo El sabio Y todo lo demás Lamentablemente No tenemos Esas imágenes Actuales ¿No? Este Pero Para mí Por ejemplo Pepe Mujica Es creo que Un gran sabio Un gran conocedor Un gran filósofo ¿No? Este Una gran persona ¿No? Conocedor de varias cosas Entonces El amauta Justamente es eso ¿No? El amauta Justamente es eso El amauta Puede ser un docente También ¿No? Pero creo que No todos Podemos ser amautas ¿Ya? O no todos Llegamos a ser amautas ¿Ya? Entonces quiero que entendamos Esta diferencia ¿No? Yachachis es la persona Que enseña ¿No? Pero Para ser amauta Hay mucho trayecto Por recorrer ¿Ya? Para mí Como les digo Pepe Mujica Es un amauta Un gran filósofo Para ustedes Quizás no Pero Quiero que entiendan Un poquito El significado ¿No? El significado De amauta El filósofo Gran conocedor Gran sabio ¿Ya? Muy bien Entonces Seguimos Acá esta imagen Seguramente muchos Lo van a relacionar Con Con En este caso Con Tarpuy ¿No? Que es muy conocido Tarpuy ¿No? Tarpuy Sembrar Dentro del castellano Lo conocemos Como mucho Tarpuy ¿No? Incluso Creo que hay Algunos programas De algunos ministerios Programa Tarpuy Y demás ¿No? Tarpuy Puede ser sembrar ¿No? Pero las fases De la siembra También son más ¿No? Entonces acá Por ejemplo Podemos entender Tarpuy Como siembra O también Como yapuy También En el quechua Los conocemos ¿No? En chanca Yapuy Sembrar Tarpuy Puede ser sembrar Pero también Es un poquito Más complejo Más grande ¿No? Y lo mismo Verbo Tarpuy Sembrar O yapuy Sembrar Lo convertimos En sujeto Tarpuy O yapu Nuevamente ¿No? Tarpuy O yapu ¿Ya? Tarpuy O yapu Acá El doctor Es médico El médico Cura Nuevamente Cura ¿Qué cura? El médico General Por ejemplo Puede ser ¿No? Bruna Hampi El curador De Digamos El curador De las personas Una cosa así ¿No? Hampi Curar ¿No? Bruna Hampi El que cura Las personas ¿No? Bruna Hampi El sujeto ¿Ya? Seguimos Agua y Verbo Tejer Agua y Verbo Tejer Agua Verbo En este caso Sujeto Que teje ¿No? Sujeto Que teje ¿No? Agua Sirai Verbo Coser ¿No? Sujeto El cosedor O el costurero Por ejemplo ¿No? El costurero O el cosedor ¿No? Sastre Claro Sastre También podemos llamar ¿No? Sastre También ¿No? ¿Ya? Verbo Chalua Y pescar Sujeto Chalua ¿No? El pescador Pescar Y pescador ¿No? Chalua ¿Ya? Amachai Defender Verbo Amachai Defender Amachaj Sujeto Puede ser el abogado Por ejemplo ¿No? El abogado Sujeto Que defiende Abogado ¿Ya? Amachai Ajá Tuzui Verbo Bailar Tuzui Sujeto Que baila Bailarín Por ejemplo ¿No? El bailarín ¿No? Acá Quiero hacer un pequeño paréntesis Acá también ¿No? Verbo Liderar Acá me equivoqué Umalli Umalli ¿No? Umalli Es el verbo liderar ¿No? El umalli El umalli Es el Es el líder ¿No? El líder ¿No? El que lidera ¿No? Umalli Es el que lidera ¿No? Pero cuando hablamos Por ejemplo Del cargo más grande De nuestro país Por ejemplo Es el presidente O la presidenta ¿No? Podemos hablar De Hatun Umalli ¿No? Del gran líder ¿No? Digamos el líder Más importante ¿No? Hatun Umalli ¿Ya? El umalli Por ejemplo El umalli Claro Entonces podemos Estar hablando Por ejemplo Del líder De una institución Educativa De una escuela ¿No? Este Yachaiwasi Umalli ¿No? Yachaiwasi Yachaiwasi Umalli Puede ser Por ejemplo El director De la escuela ¿No? El director De la escuela ¿Ya? Entonces Cuando hablamos Del Del líder Más importante En este momento De nuestro país Obviamente Es la señora Dinah Bolu ¿No? Hatun Umalli ¿Ya? Muy bien Cuando hablamos Del verbo Yimpi Pintar Yimpi Pintar El pintor Yimpi ¿Ya? Pintor Yimpi Pintor Yimpi ¿Ya? Pastear Verbo Pastear Michi Verbo Pastear Michi Sujeto Que pasea Pastor ¿No? Pastor Ajá Claro Seguimos La última Lámina Yupai Es verbo Sumar ¿No? O contar También Yupaj Podemos estar hablando Del sujeto Que cuenta O el contador ¿No? Contador ¿Ya? Uruguay Verbo Hacer ¿No? Tantarúaj Sujeto Que hace pan 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 Estanta ¿No? El panadero ¿Ya? El chas Ya sabemos La función El mensajero ¿No? Mensajero Tashnui Es calmar ¿No? Tashnui Es calmar ¿No? Calmar Minatashnui Calma El fuego ¿No? El bombero Por ejemplo El bombero ¿Ya? Erutui Es cortar Verbo cortar Chuk Charutosh El que corta Cabello El peluquero Peluquero Janui Es Cocinar Januk El sujeto Que cocina El cocinero Jampi Jampi Nuevamente Volvemos al Jampi ¿No? Acá arriba Hemos conocido Por ejemplo Jampi Jampi El que cura ¿No? El que cura Jampi El que cura ¿No? Jampi El que cura La persona que cura Uyua Jampi Animal Por ejemplo ¿No? Ajá Veterinario Uyua Ajá Y por último Pukliay Jugar Pukliay Sujeto que juega Acá depende Jugador Deportista Jugador Claro Puede ser el jugador De cualquier cosa ¿No? Ya contextual ¿No? Y acá por ejemplo Les colocaba La imagen de Janluca Lapadula Es futbolista Pero es un jugador Al final ¿No? Muy bien Y con eso Estaríamos finalizando En este caso La clase de hoy ¿No? Recuerden Recuerden que en este caso Este Lo que hacemos En el Quechua Muchas veces Es una aproximación Aproximamos El significado ¿No? No existe traducciones literales Como verán Algunos casos Por ejemplo Lo que hacemos Es una descripción Describimos La función Que hace el sujeto ¿No? Con eso Estaríamos finalizando Si no hay alguna pregunta Estaríamos finalizando Nuestra clase de hoy Muchas gracias Hasta el día sábado El día sábado Es nuestra última clase Por favor Participen Creo que va a estar Un poquito más cargada De información De hoy El día sábado Van a presentarse También ustedes Obviamente Los voluntarios Y el día sábado Empezamos Ya con las conjugaciones De los verbos ¿Ya? Entonces creo que es una clase Muy importante De avance De la clase Del siguiente nivel ¿No? Y justamente Ese siguiente nivel Seguramente ITEC nos va a comunicar Cuando empezará ¿No? Muy bien Muchas gracias Hasta el día sábado Elisabeth